Y tenemos el resumen de la fecha número 7 del torneo Federal B, donde Esportivo Guzmán y Almirante Brown igualaron 1 a 1. Se va a equivocar Dante Pérez, lo va a aprovechar. La foquita Carlos López. Ganaba el Marino en Villa 9 de Julio por 1 a 0, pero Esportivo es peligroso. Y consigue la igualdad en el segundo tiempo con este cabezazo de Durbal Ortega. 1 por 1, nos vamos a la cancha de Amalia. Domingo por la mañana, Villacubas le ganó al Villero por 4 a 3. Aquí está el primero de Alexis Brizuela, el segundo para los costamarqueños y Orlano. Amalia se va a recuperar y lo va a igualar transitoriamente. Miguel Fernández, el descuento. Y posteriormente Pablo Tapia, cabezazo y adentro 2 a 2. Pero el Villero se va a dormir y nuevamente va a aparecer y Orlano para adelantar en el marcador a Villacubas. 3 a 2. Lo va a igualar Amalia a través de Pablo Lucena. 3 a 3. Pero en el final la dejaron corta y ahí está Alexis Brizuela con esta pirueta. Marcando el definitivo 4 a 3. Partido accidentado con incidentes en el final. Lastenia cayó en Catamarca ante el equipo de Atlético Policial por 5 a 2. Carlos Berta ponía en ventaja a Lastenia. Pero llega Carrizo para empatarlo. Llega Luján para poner el 2 a 1. Sosa va a marcar el 3 a 1. Y aquí está la reacción de Lastenia en el segundo tiempo. Marco Farías primero. Y después esta jugada. Donde el glorioso se pone 3 a 3. Llega el arquero González pone el 4 a 3. Y Sosa nuevamente. Rafael Sosa anota el quinto gol. Estaban los ánimos caldeados. Por eso tras los reclamos al árbitro cuando finalizó el partido. Llegó la infantería de Catamarca. En pos de proteger al cuerpo colegiado. Y se generaron incidentes con los jugadores y el cuerpo técnico de Lastenia. Y se generaron incidentes con los jugadores y el cuerpo técnico de Lastenia.